qué tal a todos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial aquí en generando bits en este vídeo les voy a mostrar cómo podemos canjear nuestros puntos de la play store por crédito de la play store para que podamos comprar una aplicación bien vámonos aquí a la play store y aquí podemos acceder a los puntos desde este micro bonito que cambia y a veces se pone los créditos de la play store miren ahorita no se pone así que yo tengo que ir aquí en la inicial de mi cuenta y nos vamos en puntos de play store ahí está aquí play points así dice primero vamos a ver en beneficios por si tal vez tenemos por allí otro este otros puntos que tenemos que recoger en caso de que no nos vamos a ir en donde dice usar si aquí en usar no vayan a darle aquí a la primera porque aquí les va a decir 16 pesos por ejemplo en este caso estoy aquí en méxico y aquí son mx 16 pesos no le ponemos aquí porque se usaría en nuestro crédito para este juego llamado clash royale entonces no vamos a presionar de aquí a menos que ustedes quieran gastarlo en eso vamos a ir aquí en la parte de abajo donde dice crédito de google play si aquí en crédito de google play les dice que son dos pesos por cada 100 créditos yo aquí tengo 726 créditos entonces voy a cambiar 100 créditos y para que ustedes vean cómo cómo se cambia voy a seleccionar aquí dos créditos y aquí me dice crédito de la play store 22 de créditos dos pesos de crédito google play si este crédito vence en un año o sea que yo tengo un año para usar estos dos pesos que voy a tener en la play store si y voy a ponerle entonces que gasto yo siempre eso sí aquí le pongo usar puntos y aquí me pide que confirme yo ya está ya tengo de saldo de crédito en la play store 22 pesos si ya se cambió de hecho me envían un correo miren aquí está que dice vamos a ver vamos a ver vamos a abrirlo si no lo voy a mostrar todo el contenido pero si un poco dice recibo de tu pedido google play y aquí ya me dice la transacción y todo ese tipo de cosas me ahí está y que se agonaron 22 créditos si o sea vendría haciendo dos pesos entonces vamos a regresar a la play store y vamos a regresar los entonces tenéis 726 este puntos ahora tengo solamente 626 porque ya gasté 100 para cambiar dos pesos si de esta manera pues yo ya puedo ocuparlos en donde están esos este créditos pues nos vamos a ir vamos a regresar los primero y nos vamos en la inicial otra vez en la inicial y nos vamos en donde dice pagos y suscripciones aquí miren aquí en pagos y suscripciones tenemos historial y presupuesto no vamos a regresarnos vámonos en formas de pago aquí lo tenemos ahora sí dice saldo de google play tengo dos pesos ya lo vieron entonces voy a regresarme y bueno pues de esta manera es como nosotros podríamos canjear los puntos de play store por crédito de play store y de esta manera poder tener saldo para comprar aplicaciones sí y bueno pues así con este vídeo espero que te haya gustado si te gustó dale like compártelo y suscríbete al canal yo me despido recuerden es generando bits y yo los espero en el siguiente vídeo tutorial hasta la próxima